Hola chicos, geometría problemas 18. Una viña trapecial mide 0,364 milésimas de hectómetros cuadrados y sus bases son de 80 metros y 60 metros. ¿Cuál es la altura de este trapecio? Bueno, sobre el trapecio, en el vídeo anterior, en el 17, te he dado una explicación más detallada de lo que es un trapecio, de por qué es su fórmula, etc. Por lo tanto, en este ya vamos a ir directamente a la fórmula. La fórmula de la superficie de un trapecio es base mayor más base menor partido por 2 y multiplicado por la ártica. Aquí, en esta igualdad, creo que sabemos todos los valores menos 1, menos h que es el que nos pregunta. Por lo tanto, sustituimos y decimos superficie, 0,364 hectómetros cuadrados, igual a base mayor, 80 metros, metros lineales, más 60 metros lineales partido por 2 y multiplicado por la altura. ¿Eh? Claro, sí, sí, podemos despejar ya a h y nos daría, pero tenemos aquí unidades cuadradas en hectómetros cuadrados y unidades lineales en metros. Por lo tanto, vamos a pasar estos hectómetros cuadrados a metros cuadrados para que por lo menos tengamos metros y metros, aunque estos sean cuadrados y estos sean lineales. Estos son lineales porque luego, cuando se multipliquen por estos otros lineales, van a dar los cuadrados. Te recuerdo que en las superficies cuadradas, que eran aquellas que tenían sus vías partidas en dos, como las antropistas, si aquí estaba el metro cuadrado, aquí estaba el de K metro cuadrado y aquí estaba el hectómetro cuadrado. Este hectómetro cuadrado lo voy a colocar, la coma, esa coma, es la coma de hectómetros cuadrados que viene por aquí. Entonces yo primero coloco la coma, ya la digo, a la izquierda de la coma, el 0. A la derecha de la coma, un 3, un 6 y un 4, sin dejar huecos. Ya lo he colocado, muy bien. Y dice, ¿que lo quieres en metros cuadrados? Sí, por favor. Entonces esta coma le dices, hace el favor de irte a los metros cuadrados que te llaman allí. Oiga, pero los números se mueven, no, los números no se mueven, solo se mueve la coma. Que se pone aquí. Oiga, aquí hay un sitio vacío. No, vacío no, porque siempre hay ceros. Por todos lados, por aquí, por aquí, siempre hay ceros. No, 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 cero, 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 cero. Bien. Oiga, entonces ahora metros cuadrados son 3.640. Ok, perfecto. O sea, que en vez de poner esto, pongo 3.640 metros cuadrados, igual a 80 más 60, 140 entre 2, 70, por 70 metros lineares, por h de metros lineares. Quito ya, ya que he visto que sí, que concuerda que metro por metro son metros cuadrados, lo quito para no obstaculizarme el manejo del álgebra, que manejamos con letras, si están por ahí las m, podríamos cometer un error, pero las presumimos, es decir, sabemos que están ahí. Y ahora diremos, h está multiplicando a 70, pues el 70 viene a esta parte, 3640 entre 70, y eso será la altura 0 con 0, y esto 36 entre 7 es 5, queda 1, 1 con el 4, 14, entre 7 a 2. Altura, que 52 metros lineales. ¿De acuerdo? Que tratándose de una viña, lo de altura es un decir, porque claro, la viña está colocada en un plano horizontal o inclinado, pero nunca en un plano vertical, lo que pasa es que por la figura que hace, que es un trapecio, cometemos el error consabido, pero útil, de llamar también altura, a la distancia que separa los dos lados paralelos. ¿Cómo sería la viña? Pues la viña puede ser así, puede ser así, o puede ser así. Porque lo importante es que este no sea paralelo con este. Y esta altura, esta distancia entre los lados paralelos, es lo que sería 52 metros. Hasta luego.